¡Feliz Bicentenario del Perú! Tengo el orgullo de ser peruano Y haber nacido en esta hermosa tierra del sol ¡Feliz Bicentenario Nacional! ¡Viven todos! ¡Feliz Bicentenario del Perú! ¡Feliz Bicentenario del Perú! Orgullosa de ser peruana ¡Férdiles tierras, cumbres nevadas, ríos quebradas! ¡Es mi Perú! Trabajemos juntos para consolidar los proyectos que tenemos a cargo ¡Feliz Bicentenario Perú! Comprometidos con la región y el país ¡Feliz Bicentenario Nacional! ¡Feliz Bicentenario Nacional! Así es mi raza noble y humilde por tradición En el PEOT estamos comprometidos con la región y el país ¡Feliz Bicentenario Nacional! ¡Feliz Bicentenario Nacional! ¡Arriba Perú! ¡Arriba Perú! ¡Arriba Perú! ¡Feliz Bicentenario Nacional! Ricas montañas, hermosas sierras, risueñas, playas, es mi Perú. Fértiles tierras, cumbres nevadas, ríos quebradas, es mi Perú. Promoviendo inversiones y desarrollo. Feliz Bicentenario Pátria. Trabajando por enladecer nuestro país. Feliz Bicentenario. Para mandarle mi salud por fiestas patrias, conmemorando 200 años de nuestra independencia. Feliz aniversario del Bicentenario de nuestra patria. El trabajo más productivo es el que sale de las manos de una persona contenta. Feliz 28 de julio, Proyecto Especial Olmos Pinajones. Trabajamos por un país mejor. Orgulloso de pertenecer a la empresa, Proyecto Especial Olmos Pinajones, Opema. Feliz Bicentenario a mis compatriotas. Que vive el Perú, hoy y siempre. Tengo el gusto de trabajar en el proyecto, Proyecto Especial Olmos Pinajones. Que vive el Perú, hoy y siempre. Orgulloso de ser peruano, Opema. ¡Vamos Perú, arriba! ¡Orgulloso de ser peruano! ¡Vamos! ¡Vamos!